Cuando pretende, si quiere hacer algo diferente en base a lo que pretende son los logros, los beneficios, los triunfos, tienes que dedicarle más tiempo. Entonces es un periodo vacacional, pero aquí estamos haciendo un grupo con los muchachos que están aquí en Jalapa y que en un momento dado se van a buscar algunos, ya son de selección, otros están buscando su lugar en la misma. No hemos tenido la fortuna de un proceso a loto de tener un 50% de los mismos jugadores del proceso anterior, se nos van más de la mitad, entonces tenemos que tener un grupo atrás formado, trabajado, pero principalmente que tenga esas ganas y esos deseos de estar en este equipo representativo. Pero también sabemos que los torneos a los que vamos no tienen la experiencia, nunca la han jugado, no tienen ese fogueo, hay que buscarlo, hay que generarlo en base a competencias que siempre les decimos a ustedes que están de buen nivel. Gracias.